¡Hola, hola, hola! Es como habéis visto mis gafas nuevas. Son casi tan estupendas como las otras, pero las otras molan más. En el siguiente vídeo os enseño las siguientes. Sí, sólo para... No, que va, me gusta hacer los vídeos sin gafas. Como os dije, en Instagram os traigo el cuento de lo que el lobo le contó a la luna. Lo he tenido que coger en valenciano, en catalán, porque en castellano ya no hay, están agotados y están descatalogados. Así que hasta nuevo aviso, pues sólo quedan en catalán y pues bueno. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Un día, soleado, había un lobo, bueno, este lobo, que vivía en el bosque. Y pues ese día, cuando salió el sol, despertó... Y le dijo... ¡Buenos días, sol! ¡Qué día tan bonito hace hoy! Y entonces se dispuso a pasear, empezó a pasear y a pasear y se dio cuenta de que... ¡Ay! ¡Ay! Creo que tengo mucha hambre. Voy a ver qué encuentro por ahí. Y andando, andando, andando... ¡Oh! Vio algo y empezó a correr, y 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 a correr... ¡Oh! ¡Oh! Allá en el prado verde había una... ¡Oye! ¿Vosotros sabéis cómo hacen los lobos? ¿Cómo hacen los lobos? ¡Auuu! Pues el lobo se encontró con la oveja. ¿Y cómo hacen las ovejas? ¡Jejeje! ¡Jejeje! Y allí que la vio y dijo ¡Mmm! ¡Qué rica esta oveja! Y ¡ñom! De un bocado se la comió. ¡Oh! Pero no os preocupéis por la oveja porque mirad y dentro de la barriga estaba la oveja. ¡Oh! ¡La oveja! ¡Ah! A ver, al ver que estaba todo oscuro. ¿Sabéis cómo oscuro estaba? A ver, tapadme los ojos. Mirad. Nos tapamos los ojos así. ¡Oh! ¡Qué oscuro! ¡Madre mía! Y entonces, claro, estaba tan oscuro, tan oscuro, tan oscuro que la oveja empezó a tener miedo. ¡Ah! Y dijo ¡Mmm! Pues si tengo miedo, voy a balar. A ver si alguien me escucha. Y empezó ¡Bee! 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 Y baló tanto y tanto y tanto y tanto, hizo tanto ruido, tanto ruido, tanto ruido, que el lobo se creyó que ese ruido eran sus tripas. Así que siguió buscando. Y se encontró a una gallina y ¡Nyam! Se la comió. Y mirad, ahora estaban la oveja y la gallina. Y le dijo, ¡Gallina, gallina! ¡Cacarea fuerte! Para que nos oigan. ¿Cómo hacen las gallinas? ¡Pu! 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 Y así estaba la gallina haciendo ¡Pu! 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 Y la oveja haciendo ¡Pu! 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 Y mirad qué ruido! Estaban haciendo tanto ruido, tanto ruido, tanto ruido, tanto ruido, que el lobo dijo, pues, se ve que sigo teniendo hambre. Y buscó, mirad, mirad, y encontró, encontró un cerdito para comer. Y luego para merendar encontró un ratón. Y luego para cenar un pajarito. ¿Y sabéis qué? Que todos juntos, dentro de la barriga, se pusieron a hacer tanto ruido, tanto ruido, tanto ruido, tanto ruido, que aquello comenzó a ser una fiesta. Y empezaron a cantar, y a bailar, y a cantar, y a bailar, y a cantar, y a moverse, y tantos lo estaban moviendo y haciendo tanto ruido, que el lobo dijo, ¡Pu! Pero cómo puede ser que siga teniendo hambre y me sigan sonando las tripas. Y dio un conejo. Y fue tan corriendo, 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 corriendo por el conejo, El conejo empezó a correr y el lobo se tropezó con una piedra tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que mirad lo que pasó. Hizo ¡Uuuh! Y salieron todos los animales despedidos. Y claro, los animales salieron corriendo, volando, saltando y se subieron al árbol. Y dijeron, lobo no nos coges, lobo no nos coges, hoy te quedas sin cenar, hoy te quedas sin cenar. Y claro, el lobo les decía, ¡Bajad de ahí! Pero bueno, ¡Bajad del árbol! Ahí nos puedo coger, no nos vas a coger, no nos vas a coger. Y así le decían los animales. Y entonces el lobo, todo triste, porque se había quedado sin comida, sin merienda, sin cena, sin desayuno, Se fue a contarle a la luna, redonda, 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 como el sol, lo que le había pasado. Y ¿sabes cómo se lo contaba? ¿Cómo hacen los lobos? ¿Cómo? ¡Aúuuh! Y así se lo contó todo, 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 todo a la luna. Y aún, a días, cuando el lobo tiene algún conflicto y quiere contar algo, se va a la luna y se lo cuenta. Se han hecho grandes amigos y colorín colorado, este cuento se ha acabado y por la chimenea se ha esfumado. Espero que os haya gustado tanto como les gustan los peques. Los cuentos de animales les suelen encantar. Y bueno, este me lo encontré por casualidad, recomendado por la chica de la biblioteca. Y efectivamente fue un éxito, les encantó. Y para no tener que estar dependiendo de devolverlo o no, porque siempre se me pasan y siempre me penalizan, pues decidí cogerlo como fondo de aula. Y nada, pues hasta aquí el cuento de hoy. Un besito y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!